Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valladopar reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente Jorge Luis Rivera Larios. Bienvenidos al programa Aducesar Somos Todos. Pues bien, en la semana que termina, tenemos que decir que la Junta Directiva de Aducesar adelantó dos procesos importantes. El primero de ellos, una reunión de alto nivel en la ciudad de Bucaramanga sobre la prestación del servicio de salud al Magisterio del Cesar, con altos directivos de la Foscal Q y con los presidentes de las seccionales del sur del Cesar. Donde se le planteó por parte de los directivos de la Foscal Q y con los presidentes de las seccionales, las múltiples dificultades para recibir la prestación del servicio médico asistencial, demora en asignación de citas especializadas, represamiento de sirvías, entrega incompleta de medicamentos, incluso medicamentos de control, entre otros casos. Se hicieron compromisos por parte de la Foscal Q de mejorar, sin embargo, le hemos solicitado el cumplimiento de los términos de referencia del contrato. Dado la magnitud del problema, también hemos enviado el informe a FECODE, la cual tendrá reunión el día lunes 5 de septiembre con FIDU Previsora, Ministerio de Educación, los representantes legales de los operadores, donde se les exigirá el cumplimiento del contrato. Por otro lado, estaremos atentos a las conclusiones de esta reunión, porque sabemos que con este nuevo gobierno deben poner en cintura a los actuales operadores y para los de la próxima visitación. El segundo hecho fue la realización de los Juegos del Magisterio y el Encuentro Cultural y Folclórico en su fase departamental, donde se dieron cita un gran número de docentes participantes de los diferentes municipios del Departamento del Cesar y del Municipio de Bairro. Las justas deportivas correspondieron a los Juegos individuales como Tenim, Villar, Minitejo, Tejo, Alegrez, Natación, los cuales se desarrollaron en el Coriceo Julio César Monsalvo, entre otros escenarios. Los ganadores representarán al Magisterio del Cesar en el mes de octubre en Medellín. Hay que anotar que se presentaron algunas dificultades e improvisaciones en el desarrollo de la fase departamental, a lo cual desde Agucesar recasamos y exigimos el cumplimiento del acuerdo en las mesas de organización. Estaremos muy atentos a todos estos procesos. Bueno, finalmente recordarle a los docentes que están habilitados para los cursos de la SDF Tercera Corte, que hasta hoy 4 de septiembre es el plazo para las inscripciones en la plataforma del ICETES y hasta el 16 de septiembre el cargue de documentos y legalización del crédito condonable. A propósito del crédito condonable con el ICETES y en el entendido que el Ministerio de Educación Nacional financia el 70% y al docente le corresponde pagar el 30%, la Junta Directiva de Agucesar hemos solicitado a ambos entes territoriales certificados en Educación, Cesar y Valledupar que concurran con recursos propios para cubrir el 30% del costo que le implique pagar a los docentes, directivos docentes y orientadores. Estaremos muy atentos a esta gestión ante las dos secretarías de Educación certificada. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. En Aducesar Somos Todos, este es el tema del momento. Buenos días, Marmolejo, y mi saludo cordial para todos los oyentes de Aducesar Somos Todos, hoy 4 de septiembre de 2022. Lo primero es saludar la importancia de que en FECODE se haya superado la crisis, la parálisis que teníamos allí, producto de una pelea, una confrontación entre los compañeros, entre el bloque de compañeros, cierto, del Comité Ejecutivo. Ya se supera y bueno, ya hay una nueva dirección y esperamos que esa nueva dirección, en cabeza de Carlos Rivas, logre asumir con el presente gobierno del doctor Gustavo Petro, la discusión que tiene que ver fundamentalmente con lo de presupuesto nacional, el Plan Nacional de Desarrollo, Reforma Tributaria y obviamente el cumplimiento de los acuerdos del 2019 y 2021, que aunque fueron con otro gobierno, obviamente son comprometidos del Estado como tal y deben sacarse adelante en el gobierno que hoy direcciona en el país el doctor Gustavo Petro Reco. Lo segundo tiene que ver, Marmolejo y estimados oyentes, con las elecciones en Aducesar. El 24 de noviembre finalmente se darán las elecciones en Aducesar. Esto después de superar obviamente una consulta que fue necesario hacerle a los delegados de la Asamblea Departamental de Aducesar para correr la fecha del mes de septiembre del presente año al mes de noviembre, con fecha exacta del 24 de noviembre. Ese fue un trabajo que hicieron todas las fuerzas con sus delegados y obviamente logramos unificar consensuadamente, sin ningún tropiezo, que se corriera la fecha. Y tendremos entonces al fin, después de tanto tiempo, nuevamente elecciones en Aducesar. Esta es una dirección, si se quiere, una junta atípica, casi siete años de esta junta que de pronto la convierte en la junta que más demoró aquí. Y si bien es cierto, hay algunas cosas que obligaron, como la pandemia y eso, pues también es cierto que pudo haberse hecho en otro momento, pero bueno, no se hizo y toca hacerla ahora y para fortuna, bueno, vamos a elegir tanto la junta departamental como las seccionales y obviamente los delegados a la Asamblea Departamental, que algunos miran como de poca importancia y resulta que los delegados, si se quieren, son la máxima instancia organizativa o jerárquica de nuestra Asociación de Trabajadores de la Educación del Cesar, Aducesar. O sea, es importante, todo uno de los cargos que se eligen, obviamente, todos son importantes, pero ese tiene una importancia suprema porque harán parte de la máxima instancia, repito, jerárquica de Aducesar. En ese sentido, cierto, en ese sentido, se buscará dotar, obviamente, a Aducesar de una nueva dirección que rescate la democracia al interior de Aducesar, que hoy es prácticamente nula, el manejo transparente de los recursos y la solidaridad real con sus asociados y organizaciones hermanas. Es decir, digamos que de las cosas que tendrá que darse la próxima Junta Departamental de Aducesar, implementar esas cosas allí al interior de nuestra organización. En esa dirección, para mí, para mí, Rafael Escalón Atobar, directivo de Aducesar en estos momentos, me es grato presentarle a los oyentes, a los docentes de Valle del Par y del Cesar, los candidatos del Frente de Tribuna Magisterial, compañeros probados en una y mil batallas, donde han demostrado que están hechos de un material especial, pues a los hombres como a los barcos, se nos mide no en tiempos de calma, sino en tiempos de plena tempestad. Y a estos compañeros les ha tocado ponerse la camiseta y sudarla en las diferentes movilizaciones, tanto aquí en el departamento, como fuera el departamento, y han demostrado que tienen un material especial que los amerita y que los convierte en posibles compañeros directivos de la Junta Departamental de Aducesar. En ese sentido, comienzo por señalar, por lo menos tres compañeros, porque creo que el tiempo no nos va a dar, pero vamos a señalar a tres compañeros en estos momentos, en este programa, y ellos son el compañero Atenógenes Mejía Garcés, un directivo con gran disposición para servirle a los docentes del centro del departamento. A diario se le ve transitar por los pasillos de la Secretaría de Educación o de la Fundación Médica Preventiva, tramitando diligencias a los maestros de Curumani, de Chiriguaná, de Pairitas, de Tamarameque, o sea, es un compañero con una gran disposición de servicio, un compañero también de extracción humilde, docente de Curumaní, nacido en la sierrita, ahí en toda, en Chiriguaná, y es un compañero también muy querido, muy querido por los maestros de estos municipios. Se ha granjeado el cariño, cierto, el querer y el respeto, obviamente, de los compañeros de esa región del departamento, es decir, del centro del departamento del César. Otro compañero que nos acompañará hoy, sin lugar a dudas, es el compañero Henry Miguel Felizola Cano, el hombre de Chimichagua, cierto, un hombre que también con un gran espíritu de servicio, de una humildad, yo digo, como pocas, un compañero de una gentileza proverbial, es un compañero que le sirve a todo el mundo, también como atenógenes uno los ve tramitándole diligencias a la gente, pero además el trato que él le da a los maestros, esa gentileza y ese don de gente con que le acompaña, le han merecido, sin lugar a dudas, al compañero Felizola, ese cariño, ese respaldo de los municipios de Chimichagua, por supuesto, de Astrea, del Paso, del Copey, de Bosconia, y en esa zona juega, digamos, como en casa, y muy seguramente lo tendremos como atenógenes, lo tendremos en la junta directiva, cierto, de nuestro sindicato. Otro compañero, pero ya de la región, no de occidente, sino la región oriental, es el compañero Efraín Mirabal Durán, presidente actualmente de la junta sesional del municipio de Agustín Codazzi, con gran influjo, cierto, en los docentes de la Jagua, de Ibirico, de Becerril, Codazzi y La Paz, es un docente del 1278, Adalid de las luchas de la zona del oriente, a las cuales ha acudido como un verdadero guardián, cierto, de la educación pública y de los derechos del magisterio, por supuesto, es un compañero, repito, del 1278, también de una humildad proverbial, un gran compañero, muy querido en esa zona y a la cual aspiramos que se convierta en esta oportunidad en el directivo. La vez pasada lo perdimos por 19 votos, en esta oportunidad llevamos un aliado que nos aportará unos votos para, digamos, para completar la propuesta y cristalizar la idea de que el compañero se convierta en el directivo de esta zona. El compañero es John Manjarrés y el tercer renglón de esa lista es la compañera María Isabel Sierra, una gran dirigente también del municipio de Becerril, actualmente presidente de la Junta Sesional de ese municipio y una excelente compañera también de buen trato con la gente, de una humildad tremenda y de un buen trato con los maestros. Se pelea por los problemas, no solamente de los maestros, incluso también de los estudiantes. Ella es guardiana de los intereses de la educación pública en Becerril, es una compañera que la ve uno aupando, cierto, la lucha de los estudiantes también por mejores condiciones, digamos, pedagógicas y mejores condiciones en sus instituciones. A principios de año los estudiantes del Trujillo dieron una pelea en ese sentido y ella fue una de las que alentó, como el resto de los maestros, esa batalla porque estaban peleando por unas cosas que son totalmente justas. O sea, la compañera es amiga de las causas totalmente justas. Entonces, con Efraín aspiramos en esta oportunidad, repito, a, digamos, a obtener un espacio en la Junta Departamental acompañado de las personas que he mencionado aquí. Otros compañeros, obviamente, con ellos hablaremos en próxima oportunidad, es Javier Payare y la compañera Nubia Amparo. Con ellos, con respecto a ellos, me referiré en próxima oportunidad, pero por lo pronto es esto lo que estamos planteando estos tres compañeros y llamo a los maestros de esas zonas donde ellos juegan a que los respalden con toda confianza, con la plena seguridad de que no los van a decepcionar porque son compañeros, repito, de sus pueblos probados en una de mil batallas. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Tenemos nuestro invitado especial. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Quiero en esta oportunidad decirles que instalado el nuevo gobierno del doctor Gustavo Petro, la comunidad educativa y el magisterio colombiano se aprestan a resolver con este nuevo gobierno la problemática educativa empezando de inmediato por la solución al problema del ascenso de ocho mil docentes 1278 que lo tienen estancado dicho ascenso porque no se les ha proporcionado los cursos de formación mediante las universidades. En segundo lugar, la convocatoria a la cuarta cohorte de ascenso y solucionar anualmente el problema de los concursos para ingresar a la docencia. De igual forma, solicitamos de manera urgente haya el aumento significativo del SGP para la educación pública y esto debe hacerse mediante vía constitucional para que progresivamente aumenten dichos recursos y de esta manera podremos tener entonces la solución de las brechas educativas tales como canasta educativa, relación maestro-alumno, el problema del preescolar, de la conectividad, de la canasta educativa, etc. Igualmente, el establecimiento en Colombia de un estatuto único de la profesión docente. Solo logramos esto si hay financiación amplia, suficiente y adecuada para la educación pública. Igualmente, resolver el problema de los pliegos de peticiones acumulados, dichos acuerdos no se han cumplido ni en un 30%. Se necesita que el Magisterio avance con este nuevo gobierno en esa materia. Y finalmente decirles, Atenógenes Mejía desea estar nuevamente en Aducesar en las elecciones que se realizarán el próximo 24. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Tenemos nuestro invitado especial. Compañeros y compañeras, fraternal saludo. Les habla Efraín Mirabal. Como ya es el conocimiento de todos los maestros, este año se realizarán elecciones a los diferentes cargos en Aducesar. En esta ocasión, voy a aspirar a la directiva departamental. creemos que hemos venido haciendo méritos para poder llegar allá. Hemos estado al frente de las diferentes luchas del Magisterio. el año inmediatamente anterior, 2021, estuvimos al frente de la lucha en uno de los paros más largos del Magisterio en Colombia. Pero también hemos estado siempre al servicio de todos los maestros, sin distingo alguno. pero también queremos exigirle al gobierno la dignidad que se merecen los docentes en sus entornos escolar, que se le brinden condiciones y materiales necesarios para elevar la calidad educativa. por un estatuto único docente en donde las condiciones laborales y de ascenso sean de menos estrés para los maestros. Pero también por la defensa de la autonomía escolar y la libertad de cátedra, dos de las grandes conquistas que están consignadas en la Ley General de la Educación. por una verdadera celebración de los Juegos del Magisterio. Es decir, que el día que se desarrollen estos Juegos participen de una manera u otra todos los maestros en cada uno de los municipios, ya que esto también permite la integración y fortalece los lazos de amistad entre los maestros. Velaré por un buen servicio de salud digno para el Magisterio, que se preste acorde con los términos de referencia que se encuentran establecidos y los que se establezcan en las próximas contrataciones de los nuevos servicios de salud para los docentes y todos y todos sus familiares. también estaremos al frente de la asesoría y capacitación a los compañeros del 1278, esto que sea de manera permanente para que afronten las diferentes evaluaciones que se les realizan, evaluación de desempeño, pero también aquellos provisionales que quieren ingresar a la carrera docente, pero también exigir mejores condiciones para los provisionales, para los maestros provisionales. Impulsaremos desde los CEI la constitución colectiva y pedagógica por áreas de enseñanza para la construcción de una propuesta regional del plan de estudio en el marco de los fines y objetivos de la ley general de la educación. Pero sobre todo estaremos al frente y exigiremos que nuestra filial, que nuestro sindicato de UCESAR sea independiente y autónomo de cualquier gobierno, porque las organizaciones sindicales deben ser independientes. por todo esto compañero te pongo a consideración mi nombre para continuar sirviendo al magisterio y continuar en las diferentes luchas en pro del magisterio en general. Aducesar vela por la defensa de los docentes En Aducesar somos todos tenemos nuestro invitado especial Estimados y queridos maestros y maestras del departamento del Cesar y del municipio de Valledupar reciban un fraterno saludo de este amigo de ustedes del docente Henry Feliz Solacano secretario de prensa y comunicaciones de nuestra organización sindical Aducesar y un saludo especial también para todo el personal que dirige este importante programa Aducesar somos todos caracterizado durante tiempo por informar al magisterio sobre la realidad educativa que vive la educación pública en el municipio de Valledupar y el departamento del Cesar Quiero aprovechar este corto momento para invitarlos a todos a todos los maestros del departamento que nos acompañen este 24 de noviembre en las justas electorales que se llevarán a cabo para elegir directivos departamentales de Aducesar delegados a la asamblea departamental de Aducesar y las juntas seccionales municipales de Aducesar especialmente quiero invitarlos que nos acompañen en nuestra plancha la cual voy a encabezar para Aducesar departamental para colocar nuestro sindicato al frente de las luchas sin ningún tipo de amangualamiento con las políticas antiliberales ni con los que dirigen este tipo de proyectos políticos que tanto daño le han hecho a la educación pública en nuestro departamento y en nuestro país por eso enérgicamente levanto la voz ante toda la opinión pública como lo hemos hecho defendiendo la educación pública y denunciando todos los atropellos que se están haciendo en contra de la educación del pueblo colombiano este 24 de noviembre estaremos en Aducesar con el favor de Dios y con el apoyo de ustedes engrosando ese ejército para hacerle resistencia a este modelo económico nefasto y desigual al mismo tiempo quiero terminar diciéndole que queremos un sindicato independiente un sindicato autónomo un sindicato que tenga la capacidad democrática de decidir por unos esquemas de lucha que defiendan los intereses del pueblo cesarense y de los sectores vulnerables un abrazo fraterno para todos y que el señor me los bendiga Aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar Aducesar gracias por su atención Aducesar vela por la defensa de los docentes de los docentes de los docentes ¡Gracias!